Tenemos el poderoso Kalashnikov con solo 61 balas por cargador, güey. La mira sí me da trombosis, eh. La mira sí me da trombosis. Eso qué bueno que hice, porque no me sirve un audífono. A ver, ¿a quién me chingo? A ver, primero que nada la camarita. Lo que sí que en mi travesía buscando recursos, encontré que hay ciertas formas de desactivar a todos los robots de un área. Se me hizo curioso. A ver ese güey. Le di uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ok, doce. Siento que mato más con la PM, la neta. Literal, me hicieron hacer flexiones a lo pendejo hasta que no me andaran los brazos. Es parte del entrenamiento, es parte del entrenamiento. Siento que hago más daño con la pinche sacapuntas que con esta madre, pero ni pedo, eh. What the fuck, un pavo robótico. No, era pochita, era pochita. Continuemos con la historia, chat. Ya tenemos el pinche Kalashnikov que como quiera, o sea, como quiera, no será ahorita la arma más poderosa, está bien balanceada. Es impresionante, ¿a que sí? Pero ya podemos vaciarle 61 balas a un cabrón de golpe. Aunque preferiría que no hubiese cadáveres por todo el puto sitio. El lunes habrá una celebración con motivo de la polimerización nacional. Absolutamente nada, eh. Y el lanzamiento de Colectiv 2.0. Todos los altos cargos... Para ese arma de Kalashnikov y ese Kalashnikov. La neta, el diseño de esta no me gustó, eh. De verdad, espero que tu optimismo esté justificado. Ya cállate, pinche guante. Ya cállate, ya cállate. No volveré a decepcionar al Dr. Sechenov. ¿Ahora para dónde? Ya cállate, pinche guante. RB. Más puertas cerradas. ¿Y este cómo lo abro? ¿Qué coño se dedica a cerrarlo todo? Sea quien sea, fijo que tiene una puta cerradura de combinación y el cabrador de casa. Ah, en el directo anterior nos enfrentamos a un jefe. Era como el jefe del robot de los increíbles, la bola gigante. Simbólico como... Muy parecida. Pero no me gusta. Concentrará rayos de luz en el modelo del sistema solar que cuelga sobre la entrada. Entonces, cállate, pinche guante. Pinche guante me estresa, eh. Entonces, también lo que hice fue que, acabando el directo y matando al jefe, me puse a explorar yo el mundo fuera de directo para farmear recursos y encontrar los planos de la Kalashnikov, así como de mejoras de otras armas. No he mejorado nada, nada. Lo que sí hice fue cambiar esto. Tenemos ahora el hielo y esto. Ya no tenemos el escudo. Podemos aventar zoom. Y si la electrocutamos, queda ahí una corriente eléctrica. Y si la congelamos, congela más rápido a los enemigos. Porque con esa herramienta tenía que pasar ciertos laberintos. ¿Cómo se abre o qué pedo? Ah, es para atrás. Para atrás. El espejo de la izquierda no funciona. Algo ha atascado el mecanismo e impide que el espejo suba. Entendido. Parece que me toca volver al sótano. Esto para acá. Y esto para allá. Ay, boom. Así como lo tienes, sirve más para los zombies esos. Sí, aunque quién sabe si nos vuelvan a salir. Ya salimos del laboratorio de los zombies. ¿Qué pedo? Ay, güey. Pendejo, casi me mato. La neta, ya voy sin miedo a nada. Prohibido el paso. Unas tibias y una calavera. Sin miedo a nada. Aunque sí me gusta. Y hay que encontrar más recursos. El sistema magnético de absorción de choques está ubicado en el sótano. Todas estas alas están llenas de conjuntos de electroimanes móviles. Pinche guante. Ya me tiene harto. Neta, fuera de pedo. Pinche guante. Cállate a la verga. Y a lanzarles un PEM. No me matará, ¿verdad? Esperemos que no, camarada mayor. Esto ya sé cómo funciona. Le avientas un rayito, güey. Y sube las cosas o baja las cosas. En teoría no debería pasar. Pero pinche guante te platica toda la historia de cómo funciona, güey. Quién inventó, güey. Porque es bien. Qué raro. ¿No has vuelto a ver las robowaifus? No, no más allá en el principio. Sé que sale más adelante. Ya cállate, pinche guante. Ya cállate. Ya no cabe más cerca de que empiecen las claves. De momento solo me preocupa con la disciplina. Con la disciplina más esto. ¿Has llegado ya a la VDNJ? Más o menos. ¿Qué quieres decir? Ya cállense, por favor. O sea, quiero decir que ya casi estoy. Me encuentro en una cámara magnética de absorción de choques buscando una forma de abrir las puertas de entrada. ¿Puedes abrírmelas? No, no puedo. No tengo esa capacidad. Es tu responsabilidad. En lo que me platican que es muy urgente llegar, güey. Ya lo paseo. Ya para qué. Yo digo porque cuando me puse a jugar en el mundo abierto para encontrar recursos. Me salían un chingo de cámaras de estas. De subir, de bajar y la chingada. Y son acertijos. Y ahí me soltaron esta misma plática una y otra y otra vez. Ya, ya, párale. ¡Ah! No, pues si mata, güey. No, si jala, si jala. Pichu cala, chicos. Puedes cambiar el idioma del audio para que te moleste menos. Es que el problema es que los escritos están muy chiquitos. Yo más que nada los tengo vacíos por ustedes, no por mí. Porque yo se alcanzo a leer, güey. Pero el güey que lo está viendo a 260p, no, güey. Qué estática. ¿Qué? Nada. Ah, eso pensaba. ¡Oh! El mejor diálogo del juego hasta ahora. ¿Qué? Nada. Ah, ok. Gracias, güey. Ya. El diablo, güey. Axel, bienvenido, güey. Recién me levanto. Una cita de 30 minutos. Acuérdense que el diablo no es malo hasta que lo ataques, ¿eh? O sea, sí hizo mierda este güey. Este vato lo amarrojo. Ah, está muerto. No puedo hacer nada por ti. No quiero hablar con ese güey. La neta que ya me da huevo hablar con los cadáveres. Ya me da mucha pereza hablar con los cadáveres. Porque la mayoría, al principio sí era como que... Ah, ok. Gracias, cadáver, por decirme que este vato tiene la llave. Pero ya después dicen... Cabrones carbonizados, güey. Ya. Pobrecito diablo, güey. Nadie lo comprende. Le tiraron mucha caca al pobrecito Forspoken. Dicen que está bueno cuando ya tienes un chingo de tiempo jugando. Porque ya desbloqueas los poderes. Pero que si empiezas con un poder acá, no sé, poder de hielo, güey. Lo mejoras para llegar a los mejores después. Pero pues ya tu poder de hielo lo hiciste súper bien. Hay cadáveres por todas partes. Cabrones carbonizados, güey. Joder. Hay que hacer emotes de cabrones carbonizados. Y ahí está el brazo de la Teresco. Y ahí está el diablo, güey. ¿Quién hace ese pervertido metálico con él? Es un robot, camarero. Que está atendiendo a la gente que mató. Voy a hacer pedazos a ese puto robot. El robot no es hostil en este momento. Podríamos recuperar el brazo sin pelear. Podemos recuperar el brazo sin pelear. Sí, es la mejor opción, eh. Está bueno las 14 horas de relleno. Claro que sí. Ok. Hay que recuperar el brazo. Sin pelear. Ahí está, ahí está. Es un robot camarero que está atendiendo a la gente muerta. Lo que sí es que aquí hay un chingo de luz, gente. Vamos a salir aquí con el AK-47-2. Con una pinche RPK, güey. Matar tu avión, balas expansivas, armas cortas y largas. Y la chingada. A ver. Abro esto, güey. Hola, señor. ¿Qué pego que has sube? Bienvenido, bienvenido, güey. Se supone que tenemos que abrir una puerta para llegar ya a las oficinas y descubrir qué chingado está pasando. O sea, por qué los robots se volvieron hostiles. Además de poner como un cortafuegos para evitar que todo esto pues siga avanzando. Puta, güey. Un putero de luz. Me siento como en Payday, eh. Pero la verdad, el juego sí, sí peca de ser cansado. Por ejemplo, recuerdo que con Skyrim. O sea, llegábamos con un güey. Tenemos unos diálogos. A veces interesantes. A veces no. Y ya, güey. Era como que. Oh, sí. El otro día me robaron un panqué, güey. Ve y chingate a los malos. Gracias, güey. Y se acababa, güey. Y aquí como que te quieren meter de que la historia te importe a fuerzas. Es como que no, güey. La neta no me va a importar si me hablas mucho. El robot. ¿Y qué quiere, señor? El carbonizado. El robot. Excelente, señor. Se lo traigo enseguida. A ver, me chingo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Loborón! Se puso hostil, eh. Mira, le echamos cum. ¡Ay, güey! Me aventó. Me aventó. Me aventó un chorro que te cum, eh. Aguas. Listo. Eso me permite electrocutarlo por más tiempo. Debería. Debería ser por más tiempo. ¡No, güey! El Kalash sí jala, eh. No, sí jala. Sí jala el pinche Kalash, eh. Sí jala. Sí jala muy bien. Estoy contento de esta adquisición. Con el escopete hubiéramos tardado más. Y acá no me fue disparar a lo pendejo. El AK es, eh. El AKM o el 47 es lo mismo. No. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 3. 1, 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Me falló. Me falló un tiempo. Me brinqué un tiempo. Eh. Sí. Ahí está. Este. El AKM fue el sí como... ¿Cómo te lo digo? Como que los primeros prototipos. Y el AK-47 ya salió después. De hecho el AK-47... Ay, hola. El AK-47, a pesar de que su nombre se adjudica a 1947, 1947, no fue puesto en servicio sino hasta 1951. Y comenzó su desarrollo en 1947, precisamente. Pero... Pero hasta el 51 no fue... No, porque la demás gente ya lo pudo ver. Es que es un AK. Es que un AK por sí pega de las buenas. Te paraste en el ácido, güey. Si ya me di cuenta. ¿Qué pedo, Octavio? Bienvenido. ¿Y cómo uso el brazo? Ah, acá. Acá lo uso. ¿Cómo funciona? Ponlo en contacto con mis neurosensores. Ay, pinche guante nomás metiéndole el pilín. Esto sí da mucho mal pedo, güey. Multillave activada. Esto sí da mucho mal pedo. Follar con tu guante un brazo para... Para con el brazo follarte la puerta. Como en Scorn, gente. Como en Scorn. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Parece sala de jefe final, eh. ¿Y ahora qué? O de que algo va a pasar. Cojo un robot. Son de los que no son hostiles. Huele a jefe. Se te hace. Gracias por acudir en mi ayuda. Sin la llave era como si me faltase un miembro. Un momento, por favor. La hemos arreglado o estropeado. La telescoba es un modelo puntero con sistema de autorreparación. Una famosa actriz y cosmonauta colaboró en su creación. Esa era la que estaba tirada afuera, eh. Me importa una mierda. Mucho mejor. El 74U, recuerdo que es igual, pero más pequeño, sí. ¿Qué discurso? Saludos, camaradas. Bienvenidos al centro de exposiciones pansoviético. Pero ¿qué coño farfullas de qué discurso me abrido? Brincar, 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 brincar… Brincar, 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 brincar… Brincar, 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 brincar… Brincar, 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 brincar… Carones carbonizados a lidiar con otra cerradura loquísima, joder. Soy un imán para las tocaueveces. Güey, no mamen. ¿Vieron? Cada vez que dije brincar Le picaba a la X de brincar diálogo No Mamen No mamen Esas pinches diálogos bien pornográficos De dos horas Se maman a veces estos güeyes Hay un poco de Con tus diálogos Nada, si se mamaron Vamos a mejorar el Kalashnikov, ya vimos que sí jala Vamos a mejorarlo El cañón Listo, tenemos el cañón Al máximo, el cargador Me falta, me falta Módulo de cartuchos para Esto ya está Acá, esto ¿Qué es? El colimador Nomás puedes tener uno, güey, mucho lore La neta, la neta ni es lore Es como que, bienvenido Te dice como que el discurso de los visitantes Pero no es como que Algo que te, es indispensable Un muerto Con el cual no quiero hablar, una Una cosa Ok Ok, ya, ya vi La traigo con el poder del guión Una planta, no sé para qué Ok, me la metí en la bolsa Encuentra la voz de la Madre Patria Encuentra el símbolo de la Madre Patria Queda chistoso como hablan Recontra rápidos Ok, el símbolo de la Madre Patria Obviamente es un martillo Con el que se construyó la Unión Soviética Y la voz de la Madre Patria La voz ¿Qué sería la voz de... ¿Qué sería la voz de la Unión Soviética? Es marihuana La voz de la Unión Soviética Ah, mira Esto sea lo que sea un radio Ok, tenga Neta, neta Pinche misión de relleno, güey Agarra ese radio Y dáselo aquí, güey ¿Qué es la voz? ¿Qué es la voz de la Unión Soviética? ¿Qué es la voz de la Unión Soviética? Vamos, Teleshkova Vamos, ya, ya, cállate, locico Hemos llegado, camarada El disco de control administrativo estará en esta cabina Te ruego que establezcas conexión Ok, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Conecta Kalashnica Ok Me la tengo que enchufar ¿Por qué se puso? ¿Por qué se puso de rodillas? Pero... Cámara, 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 cámara Hármelo con cuidado, camarada mayor Soy muy delicada por dentro Uy, que se ha roto Tranquila, me corujen las articulaciones Esto está muy rarito, güey Esto está muy rarito y demasiado sexual ¿Cómo lo ves? ¿Derechos de administrador? ¿Qué rico? ¿Y ahora qué? Pero creo que no más un día de semana Sí, pues, vas a salir los domingos Y descansar los sábados Vas a tener medio sábado y todo el domingo Me mantendré en contacto por radio Tan pronto llegues a un piso Lo escanearé Quiero apoyarte Que la uses como pelota Casi todas están en la planta baja Recomponla, por favor Recomponer la planta baja Ok, si me dejas moverme Gracias Ay, gracias Acabó, güey Vaya, menudo sitio Es como un palacio Güey Esto sí que es clase Voy a empaparme bien de todo esto Es un putero, eh Ok Localiza a Claire En la planta baja Voy para allá Ok Electrocuto eso Para que no salgan monitos La neta Yo ya voy Pinche monames Esperota Cállate Cállese a la ch... Cállese, güey La neta Yo ya voy Bien Agustín, eh Agustín Ay, güey Eso es nuevo Hay un helicóptero Órale, güey Cállese, los hicos ¿Tanto tiempo Para poder hacer esto? ¿Ahora para dónde? Para abajo, güey Quítese Ahora para abajo Espérate, espérate Hay un robot ahí, güey Oye, cabrón Carbonizado Ahí está, güey Ya, no queme muy vivo, cabrón No queme muy vivo Como que está poniéndose rara la conexión Ay, cabrón Toma, güey Chorros de cum Chorros de cum Muere, güey Hay que tener cuidado con eso Porque también me hace daño a mí Ay, güey Este es de los feos Este es de los feos No pasa nada Mira, le echamos Pum Su electrofuto Le echo hielo Ah, yo creo que con esta, güey Pum, güey Pum Pum Pum, güey Ya, bueno Aguanto cuatro escopetazos en la cara, güey Qué puñetas, güey Soy muy inocente No me doy cuenta No, la neta Estuvo bien forma la conexión Donde hay más enemigos, güey Ando, ando Ando Quiero jugar Doom, güey Quiero jugar Doom Quita ese pinche robot pendejo Ay, güey Perdón, robot pendejo Perdón Ahora sí ya Chingar a su madre A ver, ¿dónde hay? Uy, encontrar frascos mágicos Ok No tengo uno ¿Pura casualidad en la bolsa? No Encontrar frascos mágicos Ok, prepárate para buscar Extremidades robots Y cuidado con En una parte Hay una boss fight Lo que más necesito Es una boss fight, güey Necesito que alguien me agarre Me ahorque, güey Me mete unas cachetadas, güey Me escupa Me diga Órale, perro Se le gana Ah, es para acá Ábrete, güey Plantitas del diablo Ok Ahí Ay, un robot Mira, le echamos Le echamos Kum Le echamos Kum Le echamos Kum Electrocutamos Atito a chingar Con la maca Rof, güey Tú, 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 tú Tú, 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 tú Listo, güey Adiós, perro Ay, güey ¿En serio va a jugar Doom? Eh, me dan ganas después Mira Para guardar Me dan ganas después De jugar al Doom Nunca lo he jugado En pesadilla Lo jugué normal La neta no sé Qué tan difícil esté Pero sí me dan muchas ganas De jugar Doom Al menos en este momento Que estoy encabronado Cadáveres No me importa hablar Con cadáveres ahorita Aquí hay uno Primer frasco obtenido Primer frasco obtenido Speedrun, speedrun Gracias, speedrun Primer frasco Se lo meto Qué rico, qué rico ¿Cuál Doom? Pues a lo mejor Nos aventamos los dos, ¿no? O sea, el 2016 Y el dos Y el Y el Eternal ¿Qué les parece? Segundo frasco Listo La neta Personalmente A mí me gustó Más en los 2016 Porque Me gustaba más El diseño De los enemigos Más rojitos Más infernales Como que en el otro Llevo demasiados colores A mi persona A mi gusto A ver, pinche robot Que hace quieto Listo, gracias Robot que se me acerque Robot que voy a mear Robot que se me acerque Me lo voy a comear Tengo que ir para allá ¡Ay, güey! Cuidado con ese güey Cuidado con ese güey Cuidado con ese güey Cuidado con ese güey El de Que podemos correr En una calculadora ¡Ay, qué rico! Un cadáver Los clásicos Están bien vergas Están en Game Pass Pero no los he jugado Tenemos que encontrar Un brazo Al parecer Aquí hay plantas Del yauno Ok Esas plantas Son hostiles Primero matar Al Flood chiquito Primero matar Nomás a las que A las que crean esporas No hay tanto problema Si me crean flot Traigo Traigo una pinche Kalashnikov, güey ¿A qué le voy a tener miedo, güey? ¡Ay, güey! Me va a hacer un vida, eh Dos Tres Cuatro Ya me quedé Sin pilas Ahí Traigo una Kalashnikov, güey ¿A qué le voy a tener miedo A los flots? ¿Qué onda, perro? ¡Órale, güey! Escopetazo, güey No aguantas dos escopetazos ¿Para qué chingados Me frustro, güey? Nomás un APH Y listo, güey ¿Te imaginas que en el guante ¿Te imaginas que el guante La muñeca sexual Y el otro güey Que no conozco Hagan una charla No me mato, güey ¿Qué hay aquí? ¡Ay, padrino! No, güey No me ajustas Quédate ahí Quédate quietecito ¡Quédatecito! Va a disparar ¡Órale! ¡Otro, otro! Me falta una Una del float Allá arriba Listo Creo que sí Farmeé demasiado Creo que sí Nos pusimos muy rotos Ahorita que nos mejoramos ¡Oh my god! Es un chasqueador Cuando nos encontramos Sí parecen un chingo A ver, ¿qué más hay por aquí? Más plantitas Miserables Y recursos, güey Creo que sí Farmeé demasiado, gente Fueron dos días Que me puse como De 10 de la noche A una de la mañana A farmear a los pendejos Entonces creo que sí Farmeé de más, ¿eh? Aquí ha sido Tarea de inglés Ayudad cómo anda Todo perfecto Entonces Entonces You speak English Very well Tenemos un audio Te dije que Desconectar las teléscopas De la retera Mala idea Últimamente se comportan De una forma muy rara Si no de qué Es un culpo Mira Qué riquísima Claire ¿Ves ese grupo de humanos? Son visitantes Los pequeños Son modelos nuevos Se llaman niños Y vuelven todos Más bonito Y divertido Los que son Un poco más antiguos Se llaman estudiantes Y hacen más cosas El modelo más anticuado Tras esa columna Es el anciano Y no de Anda Esto es nuevo No, no empieces, Guante Me estaba interesando Un chingo la plática, güey De quizá nada Estas cerraduras vuestras Son un lío, ¿sabes? Haz de mirarnos Ahí está Están hablando de mí Me han visto Esas robots Estaban observando A los visitantes Como si fuesen piezas De una exposición Es de lo más siniestro Yo de ti Les borraba la memoria Esa plática Estaba interesante No como la del guante Que las morras Que parecen muñecas sexuales, güey Nos ven a nosotros Como piezas de museo O sea, como robots Los modelos jóvenes Los modelos viejos Los modelos ancianos ¡Su madre! ¿Es eso? Nunca había visto robots Como esos ¡Ay, güey! Este robot Es muy peligroso En el cuerpo a cuerpo ¡Anda! Por eso me estaba Dando la del pulpo Ok Este güey Sí es el diablo, eh Hélices giratorias De la muerte También O sea, que no mamen Y si aguanta Si aguanta Tengo Voy a gastar Balas de Makarov Porque tengo 200 Ok No, no, no Me chacum Me chacum Me chacum Bien Y si se me acerca El electrocuto Uno menos Uno menos Uno menos Este vato Si aguanta Esto ya es diferente Esto ya es otra cosa Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok Ok No terminó de llegar O sea, tampoco Son como que La gran amenaza, güey Porque no pueden Bajar escaleras Aquí estoy, güey ¡Atácame! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No se falla! Escopeta ¡Ay, güey! ¡No mames! Ok Si no me muevo No me ve Si no me muevo No me ve Uy, güey Si pega duro Pega como padrastro Borracho Dejamos un charco De Kun Lo electrocutamos Uy, usted Está paralizado Su madre, güey Ok Aguantan mucho Te bajan casi Toda la vida De un golpe Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, güey Eso ya por café De la mañana A ver, ya alcanzamos Ya encontramos La otra pieza De De Espetlana, güey Aquí está Una pierna Qué rico Charles Nunca he visto Al doctor Sechenov Con una pulsera ¿Su conector Alfa Es distinto? Vaya que sí Es un dispositivo único Cuya forma y ubicación Es uno de los secretos Mejor guardados Del doctor Sechenov Entonces el conector Alfa estará muy bien Protegido ¿Quién lo vigila? Argentum Confiar el conector A humano Sería muy arriesgado Lo custodian Las guardaespaldas Del doctor Sechenov Ojo, güey ¿Escucharon eso? Para encontrar En la pulsera De la muerte No sé qué, güey Está custodiada Por las guardaespaldas De Sechenov Por las morras ¿Te refieres A las gemelas Bainarinas? ¿Cómo se mueven? ¿Son tan gráciles Y elegantes? No sé por qué Me recuerdan algo ¿Ah, sí? ¿Exactamente qué, camarada? Y ahí va la pierna Hazlo de la autorreparación Buena tecnología Va a estar peligroso eso O sea Ya nos vamos a enfrentar A esas monas Como enemigos Si es así Qué chingón Ok, pero tenemos que terminar De juntar las piezas De Espeslana Creo que no se llama Espeslana Pero ya Ya le pusimos así, ¿no? Uno Dos Que no aguanto Todos esos escopetazos Pobrecito, güey Ay, güey Ya sabía Módulo Extremidad Brazo Derecho Encontrado Ubicación Planta de Babilof Transmisión interrumpida Información Incompleta ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar El módulo esta vez? Me temo que no puedo ayudarte Hay alguna clase De interferencia En esta planta Que nos metan Que nos maten A centones Fuera de pedo Han de pesar Como 300 kilos O la presencia De un objeto Grande y oblongo ¿Un objeto Grande y oblongo? Mi polla Qué raro Un objeto Grande y oblongo ¿Qué pedo? Su madre Son un chingo De pochitas Qué bonitas Son hostiles Eres hostil Que no sé Te veo muy pendeja O no sé si eres hostil Bueno si eras hostil Ya no Ay wey Un robot De la muerte Claro su madre No que no son hostiles Mírala Toda bonita Toda pochita Ay Estoy sin chico De tu madre Me cagas Pinche helicóptero Qué bonitas Pochitas Ay wey Ok ya Ya Te acabaron Los pinches pochitas Buena onda Llegar a su madre Tampoco es tanto pedo Son de las que Su madre Están estrenando muy rápido Aguantan más Hay otro colgado Acá en la pared Robot reparadores No quiero Robot reparadores Otro robot reparador Una descarga Lo vimos Esto Las pochitas Están agarrando Señal carnal Están medio Pendejitas Están medio Medio Palurdas Siento que son infinitas Así que me voy a ir Qué más hay por aquí Otra pochita Pochita Qué bonitas Qué bonitas pochitas Pero eran bien bonitos Pero ya vámonos Porque me quedo sin mal La discopeta Para cerrar al pendejo ¿Y esto qué wey? ¿Qué es esto Un juego para críos? Es una clave De rompecabezas Mola ¿Para qué sirve? Creo que activa Alguna clase De proceso ¿Y cómo hago esto? No sé En serio ¿Cómo hago esto? Ah Ya Entendí Entendí No mames Qué pinche Sistema de seguridad Es este ¿Qué es esto? Me dejó de la hiborita Así tardé Tardé En comprenderlo Sistema de seguridad Soviético ¿Eh? Ok Tapa Está complicado Está complicado ¿Cuántos tendríamos Que juntar? Veamos dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Ok Veo que te van a Hostia puta Charles Ese es el proceso Que he activado ¿A dónde? Ja 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 No Te veo muy a gusto Wey Ahí te va el diablo Wey Oye Oye Pero qué coño Haces Joder Me van a Oh Gracias Qué amable Sujeto Vamos a poner Esa madre Ya No mames Pendejo yo Pendejo yo Pendejo yo Me atravesé Qué hueva Recolectar Esas cosas Vale El primer brazo Ya está ¿Por qué tantos negros? Vamos por el fin de sub Sierra ¿Cómo fin de sub? Ok Ahora Voy a buscar una matrioshka Bueno una Una nevera Visual Porque tenemos un chingo de recursos guardados Que ni hemos usado Pobre Sierra Va a aparecer en el YouTube naranja La neta Analizando zona de exposición Módulo cabeza encontrado Determinando coordenadas Evaluando integridad estructural Ubicación de la cabeza Planta de Chelomey Integridad estructural comprometida Joder qué oscuro está esto Me dan mala espina El flot El flot gente El flot No voy a batallar wey Tengo que romper estas pinches cápsulas de zombies Y me marcan eh La generadora de flota Ahí está Otra generadora de flota Ahí está Listo De una sierra Que fuego padrote Bienvenido ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda esa plantita Me lo va a tirar con esta cosa Y ya no queda nada Y según eso Tenemos muchos recursos Por el piso Con un botiquín Yo me hago Por bien servido eh La verdad No requiero gran cosa No quiero tantas cosas Pues hace la biblioteca Casi la sentí así eh Y sentí que me manosearon Como en la biblioteca Hay un cofre Hay un cofre aquí Con un botiquincito wey Un botiquincito Que creo que la jugada Era activar esta cosa Para que diera vueltas Y me ayudara a limpiar Los enemigos Hasta ahorita me doy cuenta Neta Esta parte de recolectar piernitas Se me está haciendo Eterna Eterna wey Ya ya quiero que me saquen De Latinoamérica Por favor wey Si le echas una mierda Al polímero Sabe feo Posiblemente Esa es una manera De saberlo Pongamos la prueba Que pasa que eso no Son hombres Te van a violar A ver Si esto sirve A ver Prendemos el dildo de Dios Ok Las medidas de seguridad Del muy wey Del museo Están muy bien realizadas 10 de 10 El diablo Aún no me quiere atacar El diablo Ahí sigue parado Ok Y como trepo O sea por aquí nomás El juego asume Que voy a tener Un detector de colisiones Lo suficientemente bajo Para trepar por aquí O como wey O como pitos Si al polímero Le echas gasolina Creas una especie De napalm De Ay wey Parece que se ve Encabronado Eh que pedo Ese pinche detector De colisiones Está re feo wey Y esto que wey Y esto A ver O sea Como el juego Espera que suba Por esta mierda Si el detector De colisiones Del juego Es tan Normal Ahí está Ya se pudo Hombre wey Se me ocurren 15 o 16 Formas de haber Mejorado Esa secuencia Como con una escalera No 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 Gracias. 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 Llevo análisis. Módulo. Extremidad. Brazo. Izquierdo. Su madre el flop. Ubicación. Planta de Pablo. Podría ser un poco más específica. ¿Qué? Es horrible. Está sumergido en algo caliente y pegajoso. Hay que ver. Uy, lo tienen algo caliente y pegajoso. Qué rico. ¿Y eso qué significa? Es que pedo. Pinche madre con el flop. Ah, no, no es el flop. Es un robot. Muerte. 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 Gracias. Listo, güey. El flop nunca fue tan fácil de matar. ¡A la verga! El flop. Ah, no. Es una ballena. Uy, esto es interesante. ¿Por qué ese tubo se ve como algo peligroso? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Aquí me van a meter el pilín, ¿verdad? Me van a meter el pilín. Definitivamente mi pilín no está a salvo. Guardar partida. Voy a agarrar, voy a agarrar más munición. ¿Qué va a ser mayor? Vulnerabilidades. Los plush son resistentes a los disparos. ¡Puta! Emplear más cuerpo a cuerpo contra ellos. Descanear a los enemigos para saber sus debilidades. Los plush se llaman. No, no me sale su debilidad. Ok, entonces ya va lipito. Tiene un cofre. Con cosas para curarme. Y munición. Écheme al diablo, écheme al diablo. De una vez nos bajamos los calzones. ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Ten cuidado. Es un espécimen llamado plush. O yedra. Es sumamente peligroso. Sí, sí. Ya he visto mierdas de estas. Y cómo no. El brazo arrancado también está aquí. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. A ver. Congelar no funciona. Electricidad no funciona. Telequinesis. Oye. ¿Y el fuego no le hará daño? O sea, como es como de plantitas. ¿El fuego no le hará daño? Autorización. Mayor nicha. Munear. Muneame la tula. A ver. Telequinesis. No, perdón. Personaje helada. Ok, la helada. Devuelvo todos los puntos de hielo. Devuelvo todo lo de telequinesis. Finche escudo hasta que sirve de algo. A ver. Chorro polimérico. Escudo. Energía. Telequinesis helada. ¡Ah! No tenemos fuego. No, pues va a ser puro escudo entonces. Instalar escudo. Despliega escudo. Sí. ¿Qué más? Los ataques cuerpo a cuerpo recargan la barra de energía. Ja, ja. Ok. Al usar el escudo una parte del daño recibido se duplica y vuelve reflejado. Bien. La ionización hace que el escudo refleje los láseres. No, eso no. Aumento de ritmo de recuperación de la... Sí. Se llama rápido. Una mejora al guante sería la carga del escudo. Uy, wey. Aumenté el daño reflejado. Uy, wey. Usa el flamo. No tengo, wey. Si no sé. Y ya... Ya andamos... Andamos cabrones, eh. Mira, pongo un cofre aquí. No lo vi. Andamos cabrones. Ok. Al parecer, pinche escudo ya es la mamada, eh. Aguas. Aguas con eso. Ahora le puedes poner unos vergasos al hilo verde. Eh... Fuego. Solo con munición de fuego. Ya se craftea. Chingado. Estuvo ahí dos, eh. No dudo que me eche los dos. ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Salte, salte, salte. Es un espécimen llamado plush o hiedra. Es sumamente peligroso. Sí, sí, ya he visto mierdas de estas. Cargamos, cargamos, cargamos. Y cómo no, el brazo arrancado también está aquí. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. Escudo. 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 Puta, wey. Ok. Ya, 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 ya la voy. No voy a decir que dominando, pero ya no, ya estoy. Escudo. Bueno, le atino. Escudo. Puta, wey. Escudo. 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 No, es que se me mueve mucho. No sé ni dónde. Chingados anda. El perrito este del diablo. Esquiva. Esquiva. Eh... Esquiva. Golpe. Esquiva. Golpe. Esquiva, puta. Escudo mejor. Me evita cuando tengo el escudo. Esquivo. Esquivo. Se me perdió, se me perdió. Esquivo. Esquivo. Golpe. Esquivo. Eh... Golpe. Esquivo. Escudo. Ja, ja, ja. Te la pelaste, ja. Ok, ya, ya le voy agarrando la onda. Esquivo. La electricidad no le hace puta, no le hace nada, pero como quiera para bajarle un pixel, ¿no? Escudo. Recargo el golpe, recargo el golpe, recargo el golpe. Golpe. Esquivo. Esquivo. Ok, quieto, 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 quieto. Esquivo. Esquivo. Escudo, ese me va a pegar sí o sí. Esquiva. 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 ¿Se me pierde? Esquiva. Wait, perdón si no los leo, gente. ¿Eh? Tiempo, tiempo, tiempo. No es que desasco, es que ese wey está muy cerdo. Welcome to Exideos. Pinche escudo suena que si sirve de los mejores. No puede ser, el cierre está agarrando la onda un jefe. Ay, wey. O sea, sí, sí. Es que sí. No le bajo casi nada, pero... Es una pelea de aguante. Es una pelea de aguante. Es una pelea de aguante. Pero hay quien tiene el pelín más... Más puerco, wey. Sí está muy... Sí está muy cerdo este wey. La verdad sí está muy... Uy, qué pedo. ¿Por qué? ¿Quién diseñó esta madre? No quería ver a la gente sonreír. El que diseñó este wey se dijo... ¡Ah, wey! Me caga la gente, wey. Que se joda. No, 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 no. Me quedo, me quedo. Ok. Ya vamos por la mitad de la vida. Ya vamos por la mitad de la vida. Esquivo. Golpe. Esquivo. Es que te desespera y te va a poder esquivar a lo pendejo. Pero esa no es la jugada. Escudo. Golpe, golpe, golpe. Salgo. Tap, por si acaso. Esquivo. ¡Eh, qué pedo! ¿Esto qué, wey? ¡No! Casi me equivoco. Ve. Wey, ahora sí que es el plot, wey. Qué rico. Wey, estoy seguro que esto ya me causó múltiples enfermedades cutáneas. Esquivo. Golpe. Esquivo. Escudo. Me va a pegar. Ya le bajamos más de la mitad, eh. Ya le bajamos más de la mitad. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pedo, Topito? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, Topito? ¡Ay, cómo eso! Estás echando ganas a la vida. ¿Ya comiste? Ya está, espanzoncito. ¡Ay, cómo eso! ¡Ayúdame, Topito! ¡Sálvame, Topito! ¡No seas culero, por favor! ¿Está? Esquivo. Esquivo. Lazo de la muerte. Esquivo para atrás. Escudo, ¿para qué me va a pegar? ¡Qué pendejo! Se le devolvió el chingazo. Esquivo. Puta, esto me va a joder. Gente, ya casi le bajamos toda la vida. ¡Ya casi le bajamos toda la vida! Se le devolvió el chingazo. ¡Uy! ¡Uy! Gente, este jefe sí no la va a pelar, ¿eh? Este jefe sí no la va a pelar. Ok, ya. Ya no. Cuidado. A la A. Cuidado, con cuidado, con cuidado. B. Y... Cuidado, con cuidado, con cuidado. A la B supongo. A la A. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Estará el Windows 8! ¡Órale, Totito! Solo pensé que era mi botella. ¡Bum! Se le devolvió el chingazo. Ok, ahí sí me dio. Sí me dio. Y me queda nomás este botiquín. Listo, gente. No tenemos botiquines. Un no-hit. Un no-hit con escudo. Un no-hit con escudo. Un no-hit con escudo. ¿Estás? ¡Puta, güey! Me pegó. Me pegó. Me pegó. Quieto, 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 quieto. Un lado. Hacia un lado. Y atrás. Escudo. A pegar. Esquiva. 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 Escudo, por si acaso. Escudo. ¡No! Está nada, está nada, está nada. Chúpala, pendejo. Chúpala, güey. Chúpale. ¡Su madre, güey! Sentía leona, pero ni agasta llega a la primera. ¡Su madre, güey! Estuvo feo con F de fundillo esto, güey. Pero la neta, ya sí que va a acabar directo. Toma tu brazo izquierdo. Arreglatelo tú misma. Me estás mejorando mucho, camarada. Ay, güey. Me costó. Me costó. No fue divertido. Ya están todas las piezas montadas. ¿Ahora qué? Ay, cabrón. Autorreparación completada. Lista para el servicio. Gracias, camarada. No, se viene un trío. No. Primera secuencia del código de lanzamiento generada. Confirma que las secuencias coinciden. Segunda secuencia generada. Las secuencias de lanzamiento coinciden. Esto no está bien, ¿verdad? Iniciando cambio de modo de la VDNJ. Nuevo modo simulado militar. Parece que lo conseguimos. Gracias, señoras. Gracias, querido camarada. Se viene cinemática. Por favor, camarada Molotov. Créeme. Esto no es seguro. ¿Sigue habiendo peligro? Me dijeron que todo estaba bajo control. Hubo una incidencia menor, pero el mayor Nichaev... Perdón, el agente P3. La ha conseguido solventar. ¿Y cómo la ha solventado? Hay sangre por todas partes. No es sangre. Es pintura. Camarada Sechenov. Estás jugando un juego peligroso. Saludos, camarada Molotov. No te entiendo. ¿Qué juego? Ya sabes de qué estoy hablando, camarada Sechenov. Tu avería aislada es una catástrofe a nivel mundial. Tus robots están en modo de combate. Hay incontables víctimas humanas. ¿Continúo? Sí, por favor. Pero antes, me gustaría saber de dónde ha sacado esta información. De Viktor Vasilevich Petrov, además de ser un ingeniero excepcional en robótica, es un honrado ciudadano de la Unión Soviética. Eso era antes. Ahora es el preso número 230385, condenado a servicios a la comunidad en el Complejo Babilos. Por orden tuya. Es una violación directa de la legislación soviética. Es un ministro. Y tú, como ministro de industria, deberías saber cuáles son las consecuencias. O sea, Sechenov, el que creó a los robots. Sí, el auto del fiscal general. Ya se volvió malo, ¿no? Que, ah, mis robots sí son la mamada, güey. El inminente lanzamiento de la red neuronal colectivo se cancelará y se te someterá a una investigación en profundidad. ¿Es ídolo bastante claro, camarada Sechenov? Camarada Molotov, ¿te importaría que hablásemos en privado? ¿De verdad crees que va a cambiar algo? Molotov, es como el funcionario de gobierno militar que quiere hacer las cosas bien. Nos vemos en este lugar dentro de 15 minutos. Esos güeyes, no me pueden pagar más fierga. Enseguida, señor. Con permiso. La neta, si ya está muy de hueva esto. ¿No tienes prisa por ir a ver a tu amo? Parece que Stonehouse se muere de ganas. ¿Cómo yo me acabo de pelear con ellos, güey? Y esos güeyes estaban acá armados hasta los dientes de acá. Mayor, te he hecho una pregunta. ¿Qué, qué, qué? Cierra la puerta. ¿Qué ocurre? ¡Me he dicho que cierras la puerta! ¿Qué viene, güey? ¿Qué viene? Si la puso de televisión y comprensión de soviéticos, se le sentencian muertes. ¿Pero qué viene o qué pedo? O sea, ¿por qué cierras la puerta? ¿Qué pasó, güey? Todos estaban preocupados como que de... ¿Eh? ¿Soy un conejo? Ok, ok, ya. Suficientes drogas. ¡Soy un conejo! 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 Gracias.